Lo mejor que tengo para dar, y el dinero no puedo comprar, es un quebrantado corazón. Dispuesto a oírte, confieso que yo casi me perdí. El mundo hizo de todo para corromper, fue cuando recordé lo que el Señor habló. ¿De qué vale la vida sin Dios, ganar el mundo entero y perderse? No vale nada andar sin Dios, vivir sin Él no da. No da, no da. ¿De qué vale la vida sin Dios, ganar el mundo entero y perderse? No vale nada andar sin Dios, vivir sin Él no da. No da. El mejor lugar del mundo es el centro de tu presencia, tu presencia, Dios. El mejor lugar del mundo es cerca del Padre. El mejor lugar del mundo es el centro de tu presencia, tu presencia, Dios. El mejor lugar del mundo es cerca del Padre. El mejor lugar del mundo es el centro de tu presencia, Dios. El mejor lugar del mundo es el centro de tu presencia, Dios. Hermano, es el centro de tu mente, Jesús. Y se que no puede ser para el segundo lugar, Dios. Amando. Peroающий plantelante es perfecto. Establemente lojobito, Dios. Hermano. No vale nada andar sin Dios, vivir sin Él no da, no da. ¿De qué vale la vida sin Dios, ganar el mundo entero y perderse? No vale nada andar sin Dios, vivir sin Él no da, no da. El mejor lugar del mundo es el centro de tu presencia. Tu presencia, oh Dios, el mejor lugar del mundo es cerca del Padre. Más vale un día en tus atrios que mil afuera. El mejor lugar del mundo es el centro de tu presencia. Tu presencia, oh Dios, el mejor lugar del mundo es cerca del Padre. Más vale un día en tus atrios que mil afuera.